Hola YouTube, me llamo Diego, esame aquí. ¿Recuerdas de Lego Nichago? Lo vi en esta palabra, el cartoce. Lo vi en Lego Nichago. ¿Quién es villana? ¿Quién es ella? ¿Quién es villana? De Lego Nichago, apareció el de villana. Y escribiendo en el computador y viendo como ciudad Nichago, porque Lego Nichago lo vi en personaje, lo vi en villana. Lo vi, porque Lego Nichago lo vi en personaje. Lo vi en personaje de villana. Déjame abajo en comentarios. Por favor YouTube, por favor, toma like. Suge, pues ahora que tú quieras ¿Quién es ella? ¿Villana? ¿Nueva villana? ¿Quién es ella? Creo que es villana enemiga mía. Yo creo. Bueno YouTube, te veo ahorita. Bye.